La lombrita está haciendo frío Está bien frío Andan las cocineras, miren ya aquí usando la sopita La lombrita está haciendo frío La lombrita está haciendo frío En mi caballo retinto he venido de muy lejos La lombrita está haciendo frío La lombrita está haciendo frío La lombrita está haciendo frío Y aunque otro quiera cortarla La lombrita está haciendo frío 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 Y hasta me quiero quitar el saco Un saludo, hoy lo voy a subir a la página del tamborazo Ahí lo van a ver muchas personas Es la reliquia de San Juditas Cada año la hace La mejor reliquia, yo pienso que puede haber muy buen molito que se avientan ustedes aquí Mandele un saludo a su familia, allá lo van a ver un día Saludos a mi familia, a todos, a mis hijos que están en Idaho Es Julio, Memo, Christian, Dana, Jacqueline, mi nuera Muy bien Mi familia de Carolina, mis hermanos, mi mamá Mi familia, la familia de mi esposo que están en Los Ángeles, en California A todos los Sánchez Muy bien, bueno pues a seguirle, a quien más por ahí, usted diga Pues a todos, a todos A todos, mientras acuerda otra vez A todos y a todas las personas que nos están ayudando aquí Todas, mis amigas, mis vecinos, todos Muchas gracias a todos que me ayudan y que nos ayudan aquí Con el mole, mire Eso sí, bueno pues muchas gracias por la invitación también Ándale Ándale Ya dijo Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculte el sol Que tu vida, tranquilo, triste, abandonada, ya mi labor Ahí me pasé dos años Ahí encontré a mi primer amor Y pueblos de cien años Los que mataron a mi ilusión Corazón y que llevas para nunca volver No me digas adiós No te despidas de mi si no quieres saber De la ausencia y el dolor Ay, allá los ojos negros Que me broncaron Con eso iré Si nunca me hubieran visto No fueran causas de mi pena Corazón y que te vas para nunca volver No me digas adiós Que vuelve a alegrarme con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión La pausa Fecha Ah, mira, la aguja Mira, ahí está el menudo Que bea, ¿verdad Mateo? Me buscó. Ahí está el menudo va, bien calientito Bueno, ahorita lo calamos Bueno, no se llama la abuela Chabena, si se le conoce Pero su nombre original es el Correo de Jesús Cadena Así es que vamos a completarlo con muchísimo gusto ¡Hable pues! ¡Estamos listos! ¡Suéltame a la compadre! ¡Suéltame a la compadre! ¡El compadre! ¡Suéltame a la compadre! Decía Jesús Cadena Arrochándose una espuela Ahorita que llegue el baile Voy a bailar con Chabela ¡Échale! El baile se comenzó De lucha polca y corrido Chabel andaba en los brazos De un hombre desconocido Lucía la comadre Antonia Chabel andaba antes bailando Renda Jesús, cadena y portiana Preguntando Chabel andaba contesto Con una fuerte risada No tenga miedo comadre Son güeyes de mi manada Llegó Jesús a la puerta Con ganas de echar balazos Llegó Chabel andaba y le dice Venga, se prieto a mis brazos Cadena le contestó Que no te voy aquí, Chabel Te estás tratando con hombres No con muchachos de escuela Le dice Jesús, cadena Chabel apartate, sonar Voy a guardar en tu pecho Los tiros de mi pistola Decía la comadre Antonia Cadena pasa pa' adentro Pa' tomarte una cerveza Que se te borre ese intento No quiso condescender Buscó ninguna razón Sin volar a sol Le dio al lado del corazón Decía la güera al morir Recomiendo a mis amigas No me ordenan a los hombres Porque te cuesta la vida Ya me voy a despedir Porque estoy en tierra ajena Así se acaban los versos De la güera y de cadena Ya menos está el molito Ya casi estaba Si, mándenlo Ahí van a salir Quiero mandar un saludo Para mi hermana Rosa Vázquez Que se encuentra en Chicago Muy bien Para mi hermano Enrique también Ahí se encuentra en Chicago De Carolina del Norte Mi hermano Luis José Y sus esposas, su familia Muy bien Ahí se lo dejamos Para que Hay que nos miren Este, lo que quieran Que te manden Claro que sí Si, ahí si nos miren Pues este Aunque sea así Si, muy bien No, pues ya está el molito Ya huele a molito Andale pues Gracias 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 ¡Gracias! 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 Esto se llama La Manolita Verde que se acuerdan, amiga. Suéltemela. ¡Gracias! Y andándome yo paseando, entre a una tienda a comprar. Me tope con Manuelita y la empecé a enamorar. Le pregunté a Manuelita, ¿cuál es la edad que usted tiene? Voy a cumplir los 15 años, el 16 de septiembre. ¡Gracias! 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 a la familia para habernos invitado nosotros partimos inmediatamente a San Mateo también tenemos ahora ahí otro compromiso